Yo escucho los cantos de viejas cadencias que los niños cantan cuando en coro juegan, y vierten en coro sus almas que sueñan cual vierten sus aguas las fuentes de piedra, con monotonías de risas eternas que no son alegres, con lágrimas viejas que no son amargas, y dicen tristezas, tristezas de amores de antiguas leyendas. En los labios niños las canciones llevan confusa la historia y clara la pena, como clara el agua lleva su conseja de viejos amores que nunca se cuentan. Jugando a la sombra de una plaza vieja, los niños cantaban. La fuente de piedra vertía su eterno cristal de leyenda. Cantaban los niños canciones ingenuas de un algo que pasa y que nunca llega. La historia confusa y clara la pena. Seguía su cuento la fuente serena. Borrada la historia, contaba la pena.